y si estamos en un mundo donde esta vaina no tiene es un o sea es una droga la dopamina en verdad y te mantiene ahí y no te va a soldar o sea pues es bien fuerte en verdad cuánto tiempo estás en tu celular un montón un montón hicieron un experimento alucina que salía no lo veo esto lo ves en configuración chequea tiempo en pantalla a la madre ya había un estudio que ha salido un estudio hace poquito que lo compara con los libros que puedes saber una librería súper que tal campañón hicieron una campaña de que salían estas betrecas de acá y te decía bueno estamos ahí ocho horas y o seis no casi siete sí sí no está maleado es pero somos creadores de contenido también sí pues es que estamos todo el tiempo ahí productividad finanzas ocio nada redes sociales productividad de finanzas no qué no te sale eso acá cuando entras cuando entras acá ver actividad te sale ves menos de bueno estuve esta semana estoy menos de 23% desde la semana pasada pero no vale pues me cuenta bueno sí no sé si debería contarme pero cuando veo eh una serie en hbo te me lo cuenta obvio obvio ah tú lo ves de celular y luego desde el celi lo proyecto entonces si les contamos eso en verdad son bueno una hora menos seis horas pero bueno es bastante es un montón hermano de tu vida o sea lo que lo que este este experimento salía era agarraron las horas promedio que le dedicabas a este tiempo en pantalla y en vez de poner barras ponían los libros que podías leer la cantidad de libros que leerías en esas horas que buena la rompieron la pusieron como banners en todos lados esta librería famosa en españa creo que fue y la y fue una campaña súper exitosa pero a lo que hoy es hoy es sí efectivamente cuántos libros podrías leer en estas claro 8 horas al día 7 horas al día porque porque en verdad te está quitando atención estás ahí enfocándote en el esto en el otro o sea puede ser que estés viendo contenido también que estés consumiendo contenido visual no o ponen un podcast no sé pero interesante ¿ah? interesante ¿no? interesante sí es un vicio en verdad hay un documental que hablaban de cómo como que estas aplicaciones están hechas para mantenerte ahí con la adicción al máximo ¿no? cada la y cada cosita te alimenta te alimenta te alimenta vicio 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 hay que tener cuidado con eso hay que tener mucho cuidado es un arma de doble filo o sea si es que la usas bien bacán ¿no? pero creo que si es importante como te digo setear tus metas y setear tus límites si de frente porque si no vas a estar a la deriva y lo que venga y como pasivo recibiendo cosas haciendo nada. Sí, sí, tal cual consumiendo todo el día cosas banales la vida de otros, chisme no olvídate hay mucha gente que ha caído en eso no, me incluyo hermano, todos creo que bueno, tú eres más zen que yo yo sí a veces de verdad que es frustrante es bien bacán, es bien interesante la contra, porque por ejemplo ayer que estaba, dije, ok, me había pasado lo antes de ayer con mafia y dije, ya esta vez voy a dejar mi celular justo había colgado un video y dije pucha, quiero ver el performance, pero dije y estaba con la tentación, agarro mi libro agarro mi celular y dije, ah ¿sabes qué? un tip chévere que me acordé es la regla de los de los cinco minutos ya, que era agarra y proponte hacer ese hábito bueno cinco minutitos nomás entonces dije, ya voy a leer mi libro cinco minutitos y de ahí voy a ver mi celular dije, mentira agarras, empiezas algo en cinco minutos y terminas haciendo más me quedo pegado y dije, que bacán es esta experiencia y lo mismo con el gimnasio no voy a ir ya cinco minutos terminas una hora entonces, ese tip me ayudó muchísimo a salir de esa de querer entrar a esa vaina adictiva de dopamina y sentir oye, hermano te hago una pregunta fuerte personal familiar que creo que es un tema importante fácil para todos los que tienen hijos pero mira yo soy somos adultos nosotros somos personas que han experimentado una niñez sin esta vaina sí entonces hemos jugado afuera con amigos sabemos lo que es esa vaina fue una maravilla, ¿no? y ahí ya de adultos hemos agarrado esta vaina ¿qué pasa con los niños de ahora que nacen con esto? y que sus padres están enganchados a esto que están viendo mi papá y mi mamá paran acá entonces o los papás se oíso, ¿no? como que está llorando oye, pásale el iPad que juegue ahí no moleste Chegolo está ahí desde los dos, tres años ya manejando todo el iPad ¿entiendes? no sabe ni hablar y sabe manejar un iPad sí es estamos no sé o sea la siguiente generación como se le está dando una droga en verdad al niño, ¿no? que no sé si están listos para para recibir o sea si nosotros adultos mira el tiempo de pantalla que tenemos si a un niño lo costumbra hacerse de niño a esa droguita de dopamina no sé cómo controlar eso, ¿no? no sé si lo has pensado con más de alguna vez como cuál es la estrategia y tenemos una estrategia clara en verdad o sea la primera estrategia es no satanizar o sea hay mucha gente que sataniza la generación de dopamina que no está mal el problema está en depender de esa dopamina constantemente entonces mi hijita por la cantidad de veces ella sale al iPad o sea hacemos varias actividades fuera para poder mantenerla distraída pero los programas que ve filtramos mucho los programas que ve no ve Peppa Pig ¿ya? no ve Peppa Pig es un programa que veo y veo una una chanchita engreída me vale madre es un papá medio sonso y como las referencias que veo yo primero me aseguro de que vea un buen contenido veo un contenido fichazo hermano que se llama Number Blocks Number Blocks sabe contar mi hija brother entra al ascensor uno dos tres tiene un año cuatro meses sabe contar le enseñan a sumar le enseñan a multiplicar le enseñan este patrones le enseñan un montón de cosas de matemáticas de manera divertida entonces uno tiene que saber filtrar qué programas ve Plim Plim por ejemplo es un programa interesante porque te enseñan valores agradecer decir gracias pedir por favor como que son programas educativos de hecho justamente tienes que filtrar y además por otro lado poner límites vi un experimento que vi de una chica una mamá en Estados Unidos bien bacán que tú tienes tres tokens en el día ok cada token vale 20 minutos tu hijo decide cuando quiere ir agarrar un token y vertele 20 minutos pero solo tienes tres en el día distribuyele como tú quieras ya le dije a Maffe que ese va a ser nuestra práctica tenemos tres tokens 20 minutos de tele cada token vale pero no más apenas agarra el token empieza el cronómetro eso es lo bueno que en verdad lo que hay que lo que yo creo que o lo que he conversado con Maffe es hay que ayudarla que ella tenga la capacidad de decir que no de que ella se ponga límites porque ese es el gran problema de estar adicto a la dopamina que no tienes límites de claro deja de ser consciente de ti mismo y de tus propias metas y en qué te tienes que enfocar tal cual si Marti desarrolla eso bacán o sea ese es nuestro plan ahora no sé si funcione me repites los tres tokens mi bro o sea tiene tres tokens tres tokens que son como puede ser unos juguetes ya que tiene un tiene un este un mensajito ahí que dice 20 minutos ya entonces están en un lugar accesible o que yo lo pueda tener siempre o que Maffe lo pueda tener ya entonces venga mi hijita y cuando quiera ver tela cuando ella decir ver tela puede coger un token ay 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 puede coger los tres también claro pero se acaba su tiempo del día ah me gusta entonces eso te ayuda a poner límites chévere chévere